Hola, hola, a ver, me tomo las fotos, por favor, no, pero yo me hice algo poses, a ver, una así, ya, a ver, y ahora una así, así como si estuviera así bien, bien reconocido, ahora una de espaldas, así, ve, ahora una, ya sé, como que soy bien inteligente, no, no te quedas, a ver, déjame ver cómo salió, porque esta no me gustó, espérame. Perdón, perdón, disculpen ustedes que llore, pero es que me da sentimiento ver todo el apoyo que me han dado y es que, digo, gracias por invitarme a esta alfombra roja, en serio, bueno, gracias, con permiso. ¿Qué onda, amigos? Ya estamos aquí en la alfombra roja, ya ven que me invitaron, claro, porque me nominaron a los Oscars por mi nueva película, Rápidos y Furiosos, 1847, bueno, pues ya estamos aquí, miren, y miren, ya que ya me están tomando fotos aquí la gente y están gritando por mí, ya ven que me aman, ¿no? Bueno, pues quédense muy al pendiente porque terminando el evento voy a hacer un giveaway para todos ustedes, ¿ok? Bueno, chao, chicos. ¡Cómo me encanta ser influencer! ¿Qué onda, amigos? Muchas gracias por estar aquí, mis fans. Los quiero mil, muchas gracias. De hecho, miren, me traje mi pluma para darles autógrafos porque ya ven que les encanta. Espérame, que no la puedo sacar. Ahí está. A ver, un autógrafo para ti, amiguito. ¿Cómo te llamas? ¿Ok? Ok, Aito, Aitortilla. Ok, un saludo para Aitortilla. Muchas gracias, chicos, por venir. Los amo. Los veo a la salida. Chao. El día de hoy yo vengo aquí a alzar la voz ante todos ustedes y vengo a protestar por... 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 Ay, debí haber pensado en algo antes de abrir la cartulina. ¿Por qué? ¿Por qué no me gustan las cartulinas verdes? ¿Por qué usamos las verdes? ¿Por qué no usamos las azules? Con permiso. Hola a todos, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. De verdad, muchas, muchas, muchas gracias, chicos. Los quiero muchísimo. Los veo aquí adentro en la premiación, ¿eh? ¿Sí me peguen el dedo? ¡Suscríbete al canal!